Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay si así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Varón al mundo entero, al paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido mi puerto nuevo, ay si así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así. Te quiero así. Te quiero así. Estamos en la edición central de Quinta Visión Noticias. Tranquilidad existía este jueves en el Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso luego que la Seremía de Salud descartara el supuesto caso de coronavirus, rumor que surgió tras la llegada a dicho recinto médico este miércoles de una joven de nacionalidad chilena de 19 años de edad con síntomas asociados a un cuadro respiratorio, por lo que se activó el protocolo de emergencia ante la sospecha de un posible contagio del virus. La autoridad sanitaria confirmó la noticia tras recibir el informe del Instituto de Seguridad Pública de los resultados de los exámenes realizados a la paciente que se encontraba aislada, por lo que fue dada de alta durante las últimas horas de este jueves desde el centro hospitalario porteño. La joven paciente había visitado durante los últimos días el norte de Italia, país donde se han confirmado al menos 14 víctimas fatales producto del virus. Tras los resultados entregados por el Instituto de Salud Pública, se descarta el caso sospechoso de coronavirus COVID-19 de una joven chilena de 18 años que ingresó en el día de ayer al Hospital Carlos Bambiuren. Esta joven presentó sintomatología compatible con un cuadro respiratorio y habría visitado recientemente el norte de Italia, por lo cual se activó el protocolo como caso sospechoso por parte de la autoridad sanitaria. Tras los análisis realizados, la joven presentó un resfriado común. Es importante destacar que los síntomas relacionados a este virus son fiebre sobre 38 grados, tos y dificultades respiratorias. Además, se consigna el haber visitado algún país donde existan casos de esta enfermedad. Por otra parte, a contar del 2 de marzo, el Ministerio de Salud exigirá a todas las personas que ingresen al país, desde países con casos confirmados del virus, una declaración jurada donde tendrán que expresar cuáles fueron los países que visitaron durante los últimos 14 días. Al cierre de esta edición, desde la Seremia de Salud se confirmó un nuevo caso sospechoso de coronavirus, correspondiente a un hombre de 42 años que presentó a la tarde de este jueves sintomatología compatible con un cuadro respiratorio, activándose el protocolo respectivo en el Hospital San Camilo de San Felipe. Un hombre de 42 años, de nacionalidad chilena, que viajó recientemente a Italia y que presentó sintomatología compatible con un cuadro respiratorio. Es por esto que se activó el protocolo, por lo cual en el día de hoy ingresó al Hospital San Camilo de San Felipe, encontrándose ahora en una sala de aislamiento y estable. Tras la realización de los exámenes respectivos, la Autoridad Sanitaria se encuentra a la espera del análisis de los resultados de estos para descartar o confirmar que se trata de un caso de esta enfermedad. Y ante la sospecha, en los casos anteriores se activó el protocolo preventivo. Para conocer cómo funciona este procedimiento, le invitamos a ver la siguiente nota que se refiere a un simulacro que realizó el Hospital Frique. Desde que la Organización Mundial de Salud declaró el brote de coronavirus en China como una emergencia sanitaria, Chile se ha estado preparando para la eventual llegada de esta enfermedad. Es por esto que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota realizó un ejercicio de simulacro de una paciente con sospecha de coronavirus. Prepararnos de la mejor forma posible para poder enfrentar un potencial caso, digamos, de coronavirus. Hoy podemos ver la articulación y la planificación que tenemos, esta realidad en el sentido de cómo actuaron nuestras instalaciones y nuestros funcionarios ante este caso de simulacro que hicimos el día de hoy. La verdad que nos sirve obviamente para reforzar los aspectos de coordinación de la red y creo que hoy anduvieron bastante bien en eso. La actividad constó de la simulación de la llegada de un paciente con síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria al consultorio Dr. Marcos Maldonado de Viña del Mar, activando todos los protocolos de seguridad, aislamiento, alerta a epidemiología de la Seremia de Salud de la región de Valparaíso y el traslado a un centro de mayor complejidad. Es bastante interesante porque nos hace ver en terreno las capacidades que tienen nuestros equipos de responder a una situación como es en este caso de una eventual sospecha de un paciente contagiado con coronavirus. Y a nosotros como observadores la verdad es que nos da la oportunidad de ir mejorando los procedimientos, de ir dando las nuevas indicaciones a los establecimientos y a sus equipos para que podamos mejorar las respuestas y de alguna manera dar mejor atención y evitar la propagación del virus en este caso. La paciente fue trasladada hasta el hospital Gustavo Frique con todas las medidas de seguridad, quedando en aislamiento y a la espera de los resultados de los exámenes que podrían confirmar la presencia de coronavirus. Creemos que estamos preparados, no siempre lo suficiente, pero tenemos que ir mejorando muchas cosas, pero me parece que se activaron todas las medidas del protocolo necesario para el coronavirus. Este simulacro busca poder anticiparse ante la eventual llegada del virus a nuestro país y así también socializar el protocolo de esta enfermedad, tanto en funcionarios médicos como para la población, y así no generar una alarma innecesaria en la comunidad. Cambiamos de materia informativa, última semana de febrero, semana de festival de Viña del Mar lamentablemente estuvo marcada por diversos desmanes en sectores aledaños a la Quinta Vergara de quienes no estaban de acuerdo con su realización. La primera noche fue una donde se registraron situaciones de muchísima gravedad. La noche inaugural del festival trajo de dulce y agrás para la ciudad jardín. Por un lado los círculos de seguridad funcionaron para el ingreso de los asistentes a la Quinta Vergara, pero por otro los desmanes en los alrededores no cesaron desde las 5 de la tarde en adelante, siendo uno de los puntos más críticos sector Plaza Vergara y Hotel O'Higgins. Yo hablé con el intendente una vez que estuvieron los primeros desmanes para avisarles que teníamos un grupo de gente tratando de hacer ingreso al hotel y me dijo que él había hablado ya con el general y que había tomado los recuerdos con personal de seguridad de carabineros para que viniera a cuidar el establecimiento. Nosotros sí, se tomaron días anteriores, se tomaron las conversaciones con carabineros diciendo que este es un hotel ícono del festival y que se tomaran toda la seguridad necesaria para que no pasara problema. La verdad que estaban tomadas pero nunca se vio que iba a venir tanta gente y tan violenta a hacer estos disturbios. Una ola de saqueos y actos violentos que no paró por distintas calles de Viña del Mar se vivió hasta altas horas de la noche. Las autoridades de la ciudad monitoreaban a toda hora el despliegue de la policía por los distintos focos delictuales que se encontraban ocurriendo en la ciudad, siendo inclusive el edificio municipal apedreado y con riesgo de ser invadido. No hay ningún error, yo se lo estoy diciendo, porque yo estaba en la calle y siempre estoy en la calle y yo veo a mis carabineros trabajando más horas de las que corresponden. Y no es que acá faltan o no se diseñó, acá hay una planificación, pero estos individuos saben que ejecutar arteriamente, con violencia, barricadas, interrumpiendo el tránsito no solamente de los carabineros sino también de todas las personas, es un atentado pero total. Le quiero expresar a la alcaldesa Viña del Mar nuestro más absoluto apoyo, alcaldesa, y que redoblaremos las medidas. Hemos hablado con el ministro del Interior, con el subsecretario del Interior y se redoblarán mañana las medidas de protección y de seguridad, no solo para que el festival continúe, sino para que la ciudad no siga sufriendo en manos de estos desgraciados. Por lo que comerciantes del sector levantaron un llamado de alerta a las autoridades para que se emplee mayor seguridad durante las noches restantes. Nadie resguardó el centro comercial de Viña, saqueaban como querían, ni un carabinero, nada. ¿Qué quiere que les diga? ¿Se sienten la indefensión? No, es que estamos abandonados, no estamos en manos de nadie. ¿Qué sacamos nosotros de formar asociaciones y si no sirven para nada? La, ¿cómo se llama? La alcaldesa escondida no nos hace caso para nada. No sé si ahora vamos a tener que cerrar de aquí hasta que termine el festival. Yo digo, como comerciantes este festival no se debió haber hecho. ¿Basta con atacar a carabineros, a toda la sociedad? ¿Qué están esperando? ¿Una guerra civil? ¿Qué quieren acá? ¿Que lo destruyan, que vuelvan los militares nuevamente? ¿Qué pasó antes? Basta, por favor le pedimos al pueblo. Pero, nosotros estamos con el pueblo, todo lo que están sufriendo ellos lo sufrimos nosotros también. Tenemos niños chicos, tenemos familia. Sabemos que hay problemas en la salud, sabemos que hay problemas en la educación. Todos los problemas los asumimos nosotros también, como comerciantes. Pero no puede ser que nuestra fuente de trabajo se vea afectada. Y no solamente nosotros, nosotros atrás tenemos empleados, gente que queda sin trabajo. Por favor les pedimos a la autoridad que nos escuchen, porque esto no puede seguir pasando lo que está pasando ahora. La mañana de este lunes se realizó el balance de los daños que dejó la primera noche del festival, dejando múltiples negocios saqueados y quemados, llevándose la peor parte dos automotoras ubicadas en calle 1 Norte. Ayer Viña del Mar fue brutalmente atacada por la delincuencia. Y es por eso que yo iría a llamar al Ministerio del Interior, porque creo que se hagan cargo de la seguridad de la ciudad. Y también mandarle un mensaje al Presidente de la República. Yo creo que ya la delincuencia no puede seguir en las calles de Viña. Y los chilenos queremos que vuelva la paz a nuestros hogares y a nuestras ciudades. Hubo muchos daños en la infraestructura pública y privada. Ustedes lo pueden apreciar claramente, tanto en las áreas verdes como en las vialidades, calle y vereda. Y todo el equipamiento. Yo creo que lo más importante, y ustedes pueden haber apreciado, que después de las 12 de la noche serían los equipos municipales. Y muchos ahora en la mañana no se dieron cuenta del daño real que hubo. Por lo que se espera que las autoridades regionales tomen mayor resguardo de las inmediaciones de la Quinta Vergara. Y así no repetir los actos de violencia y enfrentamientos vividos en la primera jornada de festival. En este mismo tema, el municipio de Viña del Mar se creyó por daños, incendios y desórderes públicos ocurridos en la ciudad durante la realización del certamen. Los destrozos producto de las manifestaciones en contra de la realización del festival, ha dejado una serie de pérdidas de inmuebles en la ciudad. Locales saqueados, quemados y vandalizados ha sido la tónica desde el domingo. Es por esto que la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, presentó en nombre del municipio una querella criminal en contra de quienes resulten responsables. Que indudablemente para Viña del Mar esto no puede seguir ocurriendo. ¿Hay responsabilidad del gobierno alcaldesa? Son muchas las personas que ya están identificadas, muchas personas que han venido de otras comunas, personas que vienen organizadas y financiadas y eso en realidad nos preocupa. Así que esperamos que estas querellas tengan el resultado que corresponde para las personas que cumplan la condena que ellos se merecen. El recurso judicial está interpuesto bajo los delitos de daños, desórdenes e incendios, entre los que se incluyen el incendio del Hotel O'Higgins y la quema de vehículos. Tenemos antecedentes de que las personas que han sido detenidas en su mayoría no son de la comuna de Viña del Mar y a su vez que también tienen antecedentes penales. Así que esperamos que la acción prospere y poder obtener los resultados que corresponden. Por lo que con esto, la Municipalidad de Viña del Mar, representada por su alcaldesa Virginia Reginato, busca hacerse parte de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. Bien, vamos ahora a Valparaíso para contarles que en el Cerro Placeres, subsecretario de Economía inició en la región postulación al programa Digitaliza tu Almacén. Un importante avance tecnológico para su emprendimiento implementó Maritza Gelbes, comerciante en el Cerro Placeres de Valparaíso, gracias al programa Digitaliza tu Almacén de Cercotec, que tiene como objetivo modernizar los negocios de barrio. Con los dos millones de pesos recibidos, la comerciante adquirió nuevos artículos, entre ellos un computador para llevar de manera más ordenada el inventario del local. Esta máquina refrigerante, vitrina que diga, la pesa, iremos más que nada implementar algunas cosas, ah, también el lavamanos, y implementamos cámaras de seguridad en punto de venta para llegar a la existencia del negocio. Maritza junto a su marido, Iván Rivera, administran hace 20 años su negocio de barrio y gracias a los renovados equipos de funcionamiento entregarán un mejor servicio a sus clientes. Ya tanto tiempo las cosas van quedando feas, entonces al modernizar un poquito, a la gente le gusta más llegar a un negocio que se vea como moderno, que tú puedas implementar cosas que estén en buen estado, que se vea como limpio y todo eso. Dicho programa de mejoramiento, los almacenes de Cercotec no solo apoya con recursos económicos para que los comerciantes modernicen sus locales, sino también les brinda asesorías y capacitaciones tributarias. Este almacén es un ejemplo de cómo la perseverancia y la disciplina permite generar desarrollo económico, eficiencia, productividad y en último término generar mejor calidad de vida. El próximo mes, Cercotec abrirá un nuevo proceso de postulación para que otros comerciantes de barrio, de la región, también tengan la posibilidad de modernizar sus negocios. El municipio de Villa Alemana paralizó obras de inmobiliaria por incumplimiento de normas medioambientales. Este es el terreno ubicado en calle Madrid de Villa Alemana, donde la Dirección de Obras Municipales, tras recibir una denuncia a los vecinos, contrató incumplimientos en el plan de manejo del bosque nativo, procediendo a la paralización del proyecto habitacional iniciado por una empresa constructora. Estamos dando una señal muy potente a todos los que tengan proyectos inmobiliarios en la comuna, porque las cosas se deben hacer en el marco legal y todo aquel que no tenga intenciones de hacer las cosas bien tendrá la sanción que corresponde. Hoy día los vecinos, la Dirección de Medio Ambiente y de Obras, han marcado un precedente y eso demuestra que estamos trabajando juntos de una manera eficiente. En el lugar se contrató el corte de especies como espinos y pehumos. Además se detectó la disposición de tierra sobre un estero, con el objeto de abrir paso a la maquinaria pesada. Acoger esta denuncia, hicimos los trabajos pertinentes en relación a la ley 20.283 que habla sobre el cuidado de los bosques nativos y considerando los antecedentes que teníamos, pudimos testificar en terreno de lo que se estaba haciendo, estaba totalmente fuera de norma. Con esos antecedentes y a raíz de una fiscalización que se desarrolló en terreno y actualmente con un informe que hizo el Director Ambiental Municipal, constatamos un trámite que no está terminado, vinculado a un anteproyecto para construir dos edificios en el sector que estamos analizando. Para alisar las faenas, la empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar la documentación necesaria que les permitirá obtener los permisos según establece la normativa vigente. La PDI detuvo a dos adultos y un menor por incendio en edificio del municipio de Quilpue. Uno de los adultos quedó en prisión preventiva, el otro con arresto nocturno y firma semanal, mientras que en el caso del menor se suspendió el procedimiento. Tribunal fijó 60 días para la investigación. Estos son los dos adultos que junto a un menor de edad fueron detenidos la mañana de este miércoles imputados como autores del siniestro intencional que destruyó gran parte del edificio municipal de Quilpue la tarde del día 29 de octubre de 2019 en plenas protestas por el estallido social. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, tras cuatro meses de investigación y el peritaje a una serie de pruebas, se logró establecer la participación de los detenidos en el hecho delictual. Estos cuatro meses de investigación se posesionó a estas personas en el sitio de suceso a través del trabajo de investigación criminal, de análisis de imágenes, cámaras, el trabajo en conjunto con el Ministerio Público y el trabajo de los peritos del laboratorio de criminalística, en donde se logró establecer que estas personas efectivamente habían participado en los hechos ya relatados. En que sin perjuicio que hubo dos detenciones flagrantes por parte personal de carabineros, la Fiscalía envió inmediatamente una orden a la PDI porque claramente se podía apreciar que aquí habían participado más personas. Y en ese trabajo constante y coordinado con la Policía de Investigaciones es que se llegó a un resultado y se solicitaron tres órdenes de detención las que fueron concedidas por el tribunal. Durante la mañana de este miércoles, además, la PDI mostró evidencias que permitió vincular a los imputados con los hechos, siendo considerada la detención por la gobernadora provincial de Marga Marga como una positiva señal. Debemos dar como señal a la ciudadanía es que cualquier acto violento que ocurra al interior de la provincia, en especial estas comunas que han sido tan afectadas como las comunas de Quilpuey y Alemana, la idea nuestra es que evidentemente no queden impunes y que pensemos en que esta investigación nos va a dar el puntapié inicial para que todos estos hechos de violencia tengan finalmente el resultado necesario para la tranquilidad de la ciudadanía. De acuerdo a lo informado por la persecutora, el Ministerio Público imputó a los detenidos con cargos por la participación en el delito de incendio, por lo que arriesgan penas que van desde los cinco años y un día. Gracias a articulación público-privada en el marco del Festival de la Canción de Viña del Mar se realizó importante seminario internacional como parte del programa estratégico de Corfo de Industrias Creativas. Generar instancias de conversación, de transferencia tecnológica y de conocimiento en la industria del entretenimiento fue el objetivo de la segunda versión del seminario LATIX, desarrollado en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar gracias al financiamiento del programa estratégico de Corfo de Industria Creativa a la iniciativa de Bizarro Producciones. ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los desafíos de la industria creativa en tecnología, en gestión y cómo esos desafíos se pueden resolver? Tenemos a gente de primer nivel internacional, ya es la segunda vez que se hace, entonces la idea es aprovechar en el marco del festival, hacer estos seminarios, estos conversatorios, hacer los desafíos y ver cuáles son las soluciones a esos desafíos. Y como Corfo nos parece muy interesante estar presentes. Programa de Corfo que permite incentivar la asociatividad y facilitar la articulación público-privada y pública-pública y que por segundo año buscará contribuir al desarrollo de la actividad creativa de Valparaíso, aprovechando su potencial para el desarrollo económico y social del territorio y comunidad, extendiéndose a otras comunas de la región. Tenemos en Valparaíso el programa estratégico Valparaíso Creativo y este programa estratégico que este año lo queremos potenciar, queremos mejorarlo, hacerlo un doble clic y en eso estamos, lo presentamos en Corfo, logramos un segundo año, pero en este año la idea es mejorar su objetivo, optimizar funcionamiento, integrar a más personas y además territorialmente agrandarlo a la región de Valparaíso. La industria creativa se define como el conjunto de actividades económicas o negocios que tienen su origen en la creatividad, habilidad y talentos individuales y que presentan un potencial para la creación de riqueza y empleos por medio de la generación y explotación de la creatividad. A dos meses del plebiscito de entrada que definirá si se aprueba o rechaza el cambio de la actual Constitución, este 26 de febrero se inició el período de propaganda electoral. Este miércoles 26 de febrero, a contar de la medianoche, comenzó la campaña electoral para el plebiscito de entrada, que será con voto voluntario para modificar la Constitución política del país a realizarse el próximo domingo 26 de abril. Para la votación, la ciudadanía recibirá dos cédulas electorales. La primera está referida a si usted aprueba o rechaza el cambio de la Carta Fundamental del país, mientras que la segunda, la consulta será qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, ya sea una convención constitucional integrada solo por representantes de la ciudadanía elegidos en elección popular o una convención mixta conformada por parlamentarios y representantes de la ciudadanía. Durante la mañana de este miércoles, en Valparaíso, dirigentes gremiales hicieron un llamado a la población a votar por el apruebo, señalando que entregarán folletos y realizarán jornadas informativas en las calles de la ciudad puerto. Es una oportunidad de hacer caer una Constitución que por más de 40 años nos ha amarrado a situaciones que son realmente paupérrimas. Hoy día, el mundo laboral, el código del trabajo justamente que está abrazado a la Constitución, en la manera que caiga la Constitución podemos construir un código del trabajo o un código administrativo que va a ser construido con los trabajadores. Por su parte, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional lanzó a través de un video la campaña de rechazo propositivo, argumentando que no es posible una nueva Constitución producto de la violencia que se vive en el país. Mientras que el consejero regional por la provincia de Valparaíso, Manuel Millones, levantó su propia campaña de rechazo por un no diferente, en que también emplaza al gobierno a enviar reformas para solucionar los problemas sociales. A dos meses del plebiscito de entrada en las calles de Viña del Mar los ciudadanos manifestaron su opinión sobre el proceso de la campaña electoral y el cambio a la carta fundamental del país. Yo estoy de acuerdo completamente, pero hay que cuidar un poco la ciudad. Lo que ya está bien hay que buscar el cambio, pero hay que marchar, hay que hacerse denotar, pero no con toda la destrucción que se está haciendo. Llevamos 40 años con una buena Constitución que ha sido reformada más de 200 veces a medida que la ciudadanía o las autoridades lo han considerado necesario y puede seguir siendo modificada. No hay ningún problema en eso. Ahora la Constitución, por otro lado, no va a resolver ningún problema social. Lo veo factible, lo veo posible. Hay que actualizar muchas cosas que ya pertenecen al siglo pasado. Estamos viviendo una nueva realidad, una nueva tecnología y debemos de adaptarnos a las nuevas condiciones. Ah, no, no. No tengo millones. No opino. Por otra parte, en las librerías la demanda a ejemplares de la Constitución Política del país ha crecido durante los últimos meses debido al interés de la población por conocer su actual texto. Desde mucho antes de que se anunciara el plebiscito ya la gente estaba vivamente interesada por entender la Constitución. Y ahora la venta se ha mantenido. No ha aumentado, pero la gente solicita toda la Constitución para entenderla. La campaña electoral durará 57 días hasta el próximo 23 de abril donde se podrán instalar mensajes visuales solo en puntos establecidos por el CERVEL en todas las comunas del país con carteles, afiches y lienzos llamando a votar por el apruebo o el rechazo. Muy bien, es todo en cuanto a esta síntesis informativa de Quinta Visión Noticias a la manera como usted lo sabe de Quinta Visión Televisión, su señal local, regional. Gracias por la sintonía y les invitamos a seguir con nosotros. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. ay, te quiero así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Varón al mundo entero, va al paraíso, es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte, fuerte y erguido, mi puerto nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia, mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así.